A pocos días del inicio del Black Friday organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y la Municipalidad, el microcentro va transformándose y el evento pretende ser uno de los más relevantes de la región. El catálogo ofrece hasta el 50% de descuento en los distintos rubros y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin intereses, aprovechando el cierre de temporada con liquidación total o bien ofreciendo productos al costo hasta agotar stock. Entre las principales novedades se agrega un día más a los dos habituales de las ediciones anteriores, que contemplaban viernes y sábado, ahora se sumará el jueves 4 de agosto, atendiendo el pedido de los propios comerciantes y pensando también que quienes llegan desde diversos puntos puedan aprovechar para hacer sus compras y alojarse en hoteles y disfrutar de los restaurants que también este año se suman con descuentos especiales. Al ser agosto el mes de los niños, esta vez se ofrecerá un espectáculo abierto y gratuito para toda la familia, que será en la Plaza 9 de Julio con la presentación del show infantil El Sapo Pepe, el sábado a las 15. Hay muchas expectativas tanto en los comerciantes como los consumidores para que este Black Friday sea un éxito.